hola a todas mis estrellitas bienvenidas a el zen y babelir tendencias en moda hoy os traemos enterizos 2022 enterizos monos y un suite hermosos modelos los enterizos de moda 2022 son una de las prendas que han llegado con más fuerza esta temporada y es que realmente los enterizos monos o un suite son perfectamente combinables con multitud de prendas y en diversas ocasiones saber cómo usar enterizos largos y cortos es realmente sencillo y más rápido de lo que creemos por los enterizos de moda para mujer al ser una prenda completa nos ayudan a crear un look rápido y sofisticado los enterizos de moda 2022 podrán combinarse de manera casual y desenfadada conjuntándolos en outfits románticos con ayuda de camisas blusas cortas playeras tops o camisetas anudadas o bien en la parte delantera o bien en el lateral encima de nuestros enterizos de moda aportando así un toque femenino y muy en tendencia otra manera casual y muy cómoda de combinar nuestros enterizos de moda largos estampados o nuestros enterizos anchos para mujer es conjuntarlos con blusones camisas oversize blusas largas o más y blusas abiertas encima de estos estas prendas al ser vaporosas y livianas aportarán un movimiento a nuestros outfits con enterizos casuales si por el contrario a nuestra elección son modelos de enterizos ajustados al cuerpo como algunos de los que estáis viendo podremos aportarles un extra de movimiento y aspecto ligero ayudándonos de kimonos caftán sobre vestidos o cardigans finitos largos estas prendas no sólo conjuntan a la perfección con nuestros enterizos hermosos sino que nos estilizan y disimulan por ejemplo los gorditos de la cintura o la espalda si tú lo que deseas es lucir enterizos elegantes para fiestas y quieres conjuntarlos con chaquetas prendas como blazer americanas o chaquetas cortesastre casarán a la perfección con tus enterizos de fiesta los modelos de enterizos largos y elegantes aconsejamos conjuntarlos con calzado como sandalias de tacón cuñas o estiletos dejando el calzado plano como las tenis esparteras de suela rígida o sandalias para modelos de enterizos modernos más casuales una de las propuestas que llegan desde las distintas street style y quedará mucho de qué hablar son los enterizos de verano a media pierna como algunos de los que estáis viendo estos modelos de enterizos estampados podrán conjuntarse con calzado tanto plano como de tacón pero nosotros nos encantan con unas esparteras de cuña anudadas al tobillo pues aportan un aire chic y femenino muy elegante y sutil por otro lado comentar que los enterizos elegantes para señoras tipo pantalones palacho pantalones anchos o pantalones de pinzas serán el sustituto ideal en grandes eventos de los vestidos y faldas brindándonos la comodidad propia de un pantalón un detalle a tener en cuenta es que los enterizos de moda para mujer no son únicos y exclusivos de la temporada de las tendencias en moda primavera verano 2022 sino que las casas de moda nos proponen en la moda otoño invierno 2022 conjuntar nuestros enterizos bonitos con prendas como capas blazer capa gabardinas e incluso abrigos peluche o envolventes que nos aportarán ese extra de calor que necesitaremos en las grandes ocasiones en que enterizos monos o jump suit que estáis viendo vienen acompañados de una especie de faldita en la parte trasera o de una prolongación en gasa y tul de las mangas y es que las tendencias en moda 2022 nos los proponen también como alternativa a los vestidos de noche haciendo que luzcan tremendamente elegantes podremos conjuntar nuestros enterizos 2022 con casi todos los modelos de bolsos que las tendencias en moda 2022 nos ofrecen pero si tenemos que quedarnos con un par de ellos nosotros elegiremos para los enterizos elegantes carteras de mano que son un clásico que no falla y para los enterizos casuales nos quedaríamos con una de las tendencias que está inundando street style y son los bolsos riñonera como los que nos ofrece y san logan y bueno chicas hasta aquí el vídeo el día de hoy os animo que suscribáis activar la campanita y deis like un besazo enorme adiós